Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé déjelo orgullo No hace falta tus besos y tus caricias El amor nunca termina como inicia Tú me diste a mí de la que envicia Y aunque me temo tú siempre serás lo oficial Pensar en ti, estar adentro de ti Mojados, bajo la lluvia tú y yo rozando Pensar en ti, estar adentro de ti Mojados, bajo la lluvia tú y yo rozando Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé déjelo orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores, hasta el hombre más sabio Tú eres la baby, por ninguna triste el cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio Para que me escuche a diario Te trate de olvidar, pero al contrario A mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé déjalo orgullo This is the remix Tiene ICDK Nicky, Nicky, Nicky Jam Dime los Mozart, Dime los cromos Brian Myers Dime el EQ Nicky, Nicky, Nicky Jam Brian Myers, baby Ya tú sabes cómo va Brian Myers, baby Brian Myers Pbaar importante Lo han hecho 事情